en este nuevo tip hoy vamos a aprender a cómo crear una cuenta de correo electrónico en lo que es hotmail para ello lo único que vas a necesitar es estar en la página de microsoft en este caso de hotmail vas a ingresar a donde dice crear una cuenta a continuación se te va a presentar la siguiente interfaz en este caso vas a ingresar un nombre para tu cuenta yo voy a escribir por ejemplo frayopeba3 arroba hotmail.com en este caso es el nombre que va a tomar lo que es mi correo ahora ustedes pueden ver que me aparece también una flechita que puede ser de outlog o hotmail en este caso yo voy a hacer una cuenta de hotmail pero ustedes pueden hacerlo si desean con la otra opción agregamos una contraseña y una vez que hacemos esto vamos a deschequear esta parte este apartado y le vamos a dar en siguiente ahora me pide un nombre voy a ingresar mi nombre mis apellidos y luego vamos a dar en siguiente hecho esto me pide nuestro país vamos a buscar van a buscar en este caso ustedes su país la fecha de nacimiento y por último le vamos a dar en siguiente una vez realizado este procedimiento le damos nuevamente en siguiente y automáticamente me pide lo que es un número de teléfono en este caso primero vamos a buscar nuestro país y acá vamos a ingresar nuestro número de celular ahora porque nos va a pedir lo que es un número de teléfono en este caso pues para que nos puede enviar un código y podamos confirmar la creación de nuestro correo electrónico en este caso yo lo voy a ingresar mi número le voy a poner le voy a poner en donde dice enviar código y automáticamente ustedes van a ver cómo me está enviando lo que es el código a mi teléfono esperamos un momento a que me llegue en este caso me acaba de llegar y el número o el código de acceso que me está pidiendo lo voy a digitar 59 97 en mi caso le voy a dar en siguiente y prácticamente y ya casi estaría creado lo que es nuestro correo electrónico nos aparece un mensaje de bienvenida vamos a seguir pasando estas configuraciones por ejemplo primero debemos realizar algunas configuraciones ahí tenemos que configurar el idioma vamos a seleccionar nuestro zona de horario en este caso tiene que ser bogotá o lima si no me equivoco en mi en mi caso vamos a buscar a ver por dónde estamos aquí está mis amigos bogotá lima quito río blanco eso es lo que nos pide vamos a seguir seguir perdón dándole en siguiente vamos a aplicar un toque en este caso un diseño yo voy a seleccionar el primero vamos a darle nuevamente en siguiente y por último nos pide agregar una firma empresarial personal personalizado de o desactivada para qué nos sirve esto para una plantilla en este caso yo lo voy a poner desactivada vamos a darle en siguiente y ahí está terminando de configurar totalmente nuestro correo electrónico y finalizando con la creación de nuestro correo tenemos esta interfaz que nos muestra por completo lo que es nuestro correo electrónico totalmente ya creado mis amigos así que mis amigos espero que les sea de mucha ayuda este tip no olviden apoyarlo como siempre con su like compártalo con sus amigos y suscríbase que cada día tenemos grandes tips para ti que dios te me bendiga grandemente y nos vemos en un próximo tip que nos vemos en un próximo tip